Vamos gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Defendiendo nuestro palacio, defendiendo nuestra revolución, defendiendo nuestro país y nuestro presidente Maduro, que fue el que nos dejó nuestro comandante Chávez y por eso estamos con Maduro. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Con todo el apoyo de todas las comunidades, de Nacimiento, de Cútira, de los frailes, de todos, porque esto es para el bien de nosotros y para adelante. Nada de guerra ni nada, si no queremos paz por Venezuela. Aquí está el pueblo organizado, Fuerza Armada, pueblo trabajador, pueblo obrero en la calle, apoyando el liderazgo de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Bueno, ciudadano presidente, aquí tiene un pueblo, una juventud, unos trabajadores, una milicia en la calle defendiendo la revolución bolivariana. Un mensaje que le quiero dar al señor Guaidó, no se meta con Venezuela, porque Venezuela tiene quien la defienda y aquí está, aquí está mi patria arriba. Guaidó, váyase para otro lado. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra.